Oye, Betty, te quería preguntar, ¿qué pasó luego de que te enteraste del engaño de Armando? Bueno, Alex, le conté a Nicolás todo, cada detalle de mi romance con Armando. Y cómo me engañaron. Nicolás se puso furioso y ahora me van a ayudar con un plan que tenemos. Mira esto. Venga, venga, ¿y cómo quiere que me la presente? Vamos a ver qué tan celoso es usted, doctor Armando. No me va a reconocer, se va a morir cuando me vea. Betty La Fea, esta noche a las 8 por Telemundo. Ustedes que arrancan la grúa. Por favor, no, espérenos. Bueno, mis amigos, está Adolfo aquí, productor. Y esto quiero que sea que nosotros tenemos la mejor, pero créanme, la mejor intención de hacer esto para ustedes. Porque realmente eso es lo que queremos, regalar. Estamos aquí para eso. La primera aplicación, que es una aplicación de España. Exacto. Colapsó, inclusive hasta nos cancelaron lo que pagamos por la aplicación. Básicamente nos echaron. Nos echaron. Esta aplicación que conseguimos ahora, que es de Miami, colapsó también. Y es, obviamente, nosotros nos sentimos bendecidos y afortunados porque no pasa. Pero, gracias a papá Dios, como nos ven tantas miles y miles y miles y miles de personas, las aplicaciones no están para eso. O sea, que mañana, yo le voy a explicar cómo vamos a hacer el sorteo. Mañana no va a haber sorteo. Una aclaración. Hay varias cositas que quiero decir. Una, que realmente esto lo hacemos de corazón. Porque, o sea, esto no tiene anunciantes, nada. Lo hacemos de corazón. Los que ven Puerto Rico Gana saben, conocen, saben que nosotros esto lo hacemos de corazón. No hay duda de esto de... Segundo, si lo hacemos mañana o si lo hacemos el viernes, vamos a seguir añadiendo mil dólares por día, que fue el compromiso. Lo importante es que todo el dinero que nosotros prometimos lo vamos a regalar. No es que se cambió. No, no, no. El 100% del dinero que prometimos que vamos a regalar, lo vamos a regalar. Ahora, vamos a arreglar cómo lo vamos a hacer y lo vamos a regalar. O sea, pero todo el dinero full se va para el pueblo. Así que esto es para ustedes. ¿Está bien? Y por tanto... Yo lo único que pido es eso, que esperen hasta mañana. Y explicamos mañana. Que cuadremos bien la dinámica para que sea algo lógico y no depender tanto de un servidor, ¿no? Pero, Adolfo, si el servidor de España no sirvió, de Miami no sirvió, quiere decir que Puerto Rico Gana lo ve gente, pero mucha gente. Gracias, Puerto Rico. Pero mucha gente a la misma vez entrando. Yo digo que volvamos a los sobres, las tómbolas y esas partes. Salvemos la tómbola con los sobres, algo vamos a hacer. A la segura. Yo creo que sí. Bueno, y ahora sí, llame 641-2178. 641-2178. Llama, llama, llama. El tiro ganador por 400 dólares. Vamos a ver quién va a tirar hoy en su casa por 400 dólares. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Doña Carmen. Sí, buena. ¿Doña Carmen? Doña Carmen, ¿de qué pueblo nos habla? De Nahuabo. De Nahuabo. ¿Y cómo le dicen a los de Nahuabo? Los enchumbados. Los enchumbados. Ahí está. Los nahuabeños. No, los enchumbados. Los enchumbados. Los enchumbados. Los enchumbados. Así está. Muy bien. ¿Quién usted quiere que lance la bola de balonceta por usted? De todos los talentos. ¿Quién? Finito. ¡Uy! Finito. Ahí está, Finito. Finito. Ya se limpió la cara blanca que tenía. Ahora, Doña Carmen de Nahuabo. ¿De dónde usted quiere que Finito lance la bola? De 200. Oye, Doña Carmen está guardada. ¡Qué rayos! De 200. ¡Wow! Doña Carmen, ¿de qué área es usted allá de Nahuabo? De la P. Mire, a mí me gusta ir ahí al malecón de Nahuabo, que está bien bonito, bien chévere. Y allá se come allá mofongo. Buenísimo. Se come pescado. ¡Oh, y María! Vas allá a los maquitos. ¡Qué rico! La langosta. ¡No hambre! Va a chumar. Vaya a Benji, allá a Benji potato. ¡Oh, y María! De 200 dólares, mi amor. ¿Tienes unas palabras que decirle a Finito, Doña Carmen? Finito, espero que me la ganes. ¡Ay! ¡Gírala, Finito, que caigas! Doña Carmen, usted está solita en su casa. Sí. Muy bien. Doña Carmen, esos 200 pesos vienen súper bien. Finito, si la echas, lo que hace es que el domingo tú se lo llevas allá a Nahuabo, un momentito. ¿Sabes? Nosotros pasamos por ahí. Así que, Doña Carmen, 200 dólares, Finito, cuando quiera. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡No! Doña Carmen no pudo ser, mi amor. Mi gente. Uno más, uno más. Uno más, Doña Carmen. ¡Viene, viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡No la tiramos! Doña Carmen. ¿De dónde? ¡Ahí está Betty! ¡Ay! ¡Sudeli! ¡Volverde! ¡Sí! 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 ¡Ya Carmen se llevó los 200 dólares! ¡Nos vemos mañana! ¡Puerto Rico gana para el pueblo! ¡Bye! ¡Buenas noches! ¡Sí! 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 ¡Sí!